No me importa lo que digan de mí Me vale todo porque yo soy feliz Como soy, la gente me quiere así Y así soy, diferente y es que a mí Me vale, me vale, me vale, me vale Lo que de mí todos digan Me vale, me vale, me vale, me vale Lo que comenta tu amiga Me vale, me vale, me vale, me vale Si no te gusta mi vida Me vale, me vale, me vale Porque yo estoy en la mía Cuando empiezo a bailar, todos quieren criticar Me vale, me vale Cuando empiezo a cantar, todos quieren criticar Me vale, me vale, esta es mi vida Y yo decido, que hacer con ella, que hacer con ella Me vale, me vale, me vale, me vale Lo que de mí todos digan Me vale, me vale, me vale, me vale Lo que comenta tu amiga Me vale, me vale, me vale, me vale Si no te gusta mi vida Me vale, me vale, me vale, me vale Porque yo estoy en la mía Yo no necesito de nadie Para ser feliz Me quiero como soy Y no me importa, yo quiero ser así Por eso hago lo que quiero Me visto como yo quiero Bailo como yo quiero Me voy con quien yo quiero Cuando empiezo a bailar, todos quieren criticar Me vale, me vale Me vale, me vale Cuando empiezo a cantar, todos quieren criticar Me vale, me vale Me vale, me vale, me vale, me vale Lo que de mí todos digan Me vale, me vale, me vale, me vale Lo que comenta tu amiga Me vale, me vale, me vale, me vale Si no te gusta mi vida Me vale, me vale, me vale Porque yo estoy en la mía Así nací Y así Me mueré Voy a dar lo que me nace del alma Ay amor, yo voy a vivir en calma Oye nena, si pasé del primero Darte amor es todo lo que yo quiero Ay amor es todo lo que yo quiero